Alitas, alitas, alitas Uy, 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 uy Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas Hola gente, hola gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente bienvenidos un día más a mi canal, hoy estoy aquí y aquí detrás tengo al dron, bueno, dron que ya habéis visto como sabéis tengo el Phantom 4 que de hecho os he enseñado un poco como es y de hecho hoy va a ser cuando lo voy a probar, estamos ahora mismo aquí en Barcelona y tengo muchas ganas de probarlo, pero la verdad es que me da un poco de cosa va a ser la primera vez que lo vuele, pero yo estoy en plan Dios, tengo unas expectativas súper altas con el dron y tengo muchas ganas de probarlo es que vamos a probarlo en esta placita de aquí que ganas, que ganas, que ganas, mi dron chinito lo que hay que hacer ahora, pues nada, es lo de siempre ponerle las hélices y configurarlo, ya tengo aquí todo preparado y vamos a hacer el primer vuelo, y aunque mira muchos tutoriales y mira muchas instrucciones, pues no se sabe mucho, tenemos que actualizar por cierto el firmware del dron, eso es lo que hay que hacer vamos a empezar a calibrar lo que es la brújula vale, me pide que lo mueve que haga circular en una redonda hay una cosa que no me gusta vale, y eso quiero comentarlo, y es que está todo en inglés es lo único malo, vale, que puede llegar a ver vamos allá, allí tenemos al dron y vamos a despegarlo, para hacerlo es con este aquí arriba igualmente voy a cambiar ya y voy a ponerlo en modo grabación voy a poner la cámara, porque nuestra cámara ahora está perdida, ¿no? lo siguiente ¿Dónde está mi cámara? enfocando al suelo ahora y ahora por eso vale, pues ha llegado el momento del despegue oye, ¿y cómo lo paras cuando luego quiera pararlo? pues de la misma forma, creo no, no aquí esto es para que vuelva a casa vale, pues eso es lo que le voy a poner en cuanto vuele vale, puede volar aquí vale, me da mucho miedo, tío mira, 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 mira vale, está volando mira, está así mira que visión pues ahora se está calibrando el dron porque hemos hecho un primer vuelo pero ha sido un poco fail la verdad, porque el control es como muy extraño es muy difícil controlarlo, eh, parece que no pero es de pequeñín, chinito, señor Muchu cuesta bastante, se han acercado bastantes curiosos que había por aquí en plan oh, es un dron volador es un dron volador a ver si se actualiza bastante hay que mirar la brújula y otra cosa que hay que calibrar mejor es algo que vuela, necesita que el software funcione bien y es súper mono y súper bonito y batería tiene bastante, eh ha volado muy bien lo único malo es que yo aún no sé usar el control de la cámara y también que tiene el beginner mode entonces solamente vuela a 30 metros de distancia que a mí me gusta, eh, personalmente si ya cuesta si ya me está costando un montón aprender cerca, pues lejos también un montón de gente en las ventanas de las casas mirando en plan que están haciendo estas gente dale al botón ese que mira pa'l suelo vale, no sé cuál es ese mira, eh, somos nosotros en cuenta todo el rato donde está su frontal porque si no, claro, no soy de nada cierto, se han desagerado el frontal que se va nuestro dron vuela rápido vuela muy rápido oye, lo controla súper bien el dron, eh mira, además la cámara del tío la mueve casi sola en algún momento se queda... ya se queda quieto bueno, se mueve un poquito pero sí, hace mucho viento de hecho, chicos ahora mismo porque yo tengo un antiviento pero si no estaríais oyendo el tío hay gente que está mirando el dron mirad porque se controla o sea, no se va bueno, se está yendo pero porque lo está moviendo él con el movimiento él se está cariolando solo de hecho, además tiene puesto 30 metros de distancia y de hecho, cuando ha llegado lejos puesto limit and reach entonces ha vuelto que tenemos que aprender a usar el dron y a la vez la cámara porque una cosa es lo que... cómo está pilotando y otra cosa es donde la cámara está grabando que la cámara por suerte ya queda un poco basola o sea, si está en el frontal pues ya ya obviamente no puede moverse mucho pero... hay que aprender también a controlarla y qué tal se comporta aunque hace mucho viento yo estoy muy cagado porque veo mucho viento y digo ya está, mi dron no lo resiste pero hemos comprobado como el viento... a ver, obviamente es un obstáculo para el dron pero él lo que hace es calibrar lo que hace es detectar su zona intentar estar estable entonces claro si va a 200 horas el viento o en un huracán pues obviamente nuestro dron se va a la mierda pero vamos a aprovechar los últimos minutos de sol que tenemos para intentar grabar una toma bonita en el mar que puede ser preciosa además hay unas olas mira ahí está el dron chavales está ahora mismo grabando unos tantos planetos por favor, mira que planacos lo malo es el sol ahora mismo que hace que no sean tan guays es que no sea un coño con la luz no sé mucho pero es una pasada y el dron la verdad es que está contándose bastante bien con el viento que hace estamos también probando las condiciones adversas vuelve, vuelve tío, vaya mierda, es una mierda ya es que 30 metros es poco pero así nos habituamos porque no... está ahí arriba que ahí arriba seguro que hace un montón más de viento que aquí y qué pasa y mira cómo se está aportando más o menos a ver si le está yendo un poco la pinza obvio, yo sé, vale, que este dron joder, es un dron de puta madre y puede volar mucho pero obviamente es la primera vez que tengo un dron entonces quiero como ir muy despacio y el señor este es muy pesado y se cree que el dron hace de todo y a él le da igual y dice, vamos a tocarlo aquí, vamos a tocarlo allá y ya se nos ha ido la luz de hecho está viendo mejor en cámara siempre en cámara se ve más luz de la que hay pero no, ahora mismo está oscuro ya de hecho está oscureciendo y no podemos ya volar el dron a la mañana yo creo que voy a levantarme pronto esa es mi idea, hacerlo voy a levantarme como a las 6 de la mañana o así voy a ver amanecer me encantaría grabar el amanecer con... que te levanto hasta ahora perdona, me levanto muchas veces en mi vida payasa que mentirosa eres si te levantas cada día pero vamos cada día no me levanto a las 6 a la... no a las 12, a la 1 a las 10, a las 11, a las 9, a las 8 qué imbécil eres y nada pues ya lo probaremos muy guay de hecho no sé, me está sorprendiendo el dron muy gratamente además y también en cuanto a batería creo que sigue teniendo la mitad de la batería más incluso de la mitad y yo la verdad es que creo que lo hemos usado como unos 10 minutos o 12 y sigue teniendo más de la mitad porque creo que la autonomía es de media hora yo creo que lo hemos usado 14 minutos y medio 14 y medio y 20 segundos es imbecioso ahora veremos lo que está grabado ya, eso hay que verlo la verdad es que no sabemos que se habrá grabado si se oye el sonido será aterrizado, aterrizado, aterrizado porque yo la verdad es que me da un poco de miedo ya lo siento pero es que cuando yo no lo controlo y lo estaba controlando él pues era como tío y si pasa algo y si ese perro que está ahí lejos ladrando de repente viene hay que sospechar un montón de cosas sabes que claro pero si el perro está ahí el dron está en el aire no pasa nada ya ya entonces bueno pero la verdad es que me está sorprendiendo muy gratamente este este dron y oye ¿sabes que son las 6 y aún no hemos ni comido? ya tío o sea eso sí que vamos a mirar a ver si está viendo el pan por cierto podéis explicarme por qué supuestamente patrocinó nintendo es que hay cosas que no entenderé nunca en youtube o sea cuando yo digo que una marca es guay tío que estás vendido es patrocinado que esa consola es una mierda y tú sabes diciendo que está a tope de bien pues no mira lo que acaba de decir él es la opinión de mucha gente que obviamente no le gusta la consola y dice o como la consola es una mierda 720 en 2017 720 es como es que se nos ocurre es que le he dicho todos los comentarios que me han como tocado la fibra sensible vach mi amiga tengo que aprender muchísimo sobre el drone de hecho es una de mis metas que este pequeñín de aquí pues se ha dominado por mi al 100% y sepa usarlo perfectamente y hoy es un día súper guay porque vamos a comer alitas de hecho estoy acabando de hacer las alitas mirad que buena pinta tienen o sea soy súper fan de las alitas son lo mejor de este mundo y nada voy a despedir el vídeo y yo estoy muy contento porque vamos a acabar de ver también Juego de Trons que estamos viéndolo porque hay una persona que no me hizo Juego de Trons y tiene que acabar de verla y nada pues voy a despedir el vídeo por aquí y hay muchas cosas que están por venir que tenéis que ver hay muchas cosas que no os he contado y mañana os contaré porque hay muchas novedades muchísimas porque he estado estos días pensando en muchas cosas en muchos proyectos que vais a ir viendo a lo largo de estas próximas semanas así que yo voy a ir a quitar las alitas que se nos van a quemar pero os deseo no sé pues un feliz día espero que si sea la mañana pues que tengáis un feliz día que si es la tarde tengáis una feliz tarde no soñéis conmigo porque así tendréis dulce sueño y ya me está creciendo mucho el pelo soy muy feliz porque ya no soy tan calvo y nada que si queréis podéis dejar un me gusta chicos podéis suscribiros si lo deseáis dejando click aquí podéis ver mi último vídeo si le dais click aquí y nos vemos en próximos vídeos del canal si vosotros queréis por suplantación de la... de mi intimidad intimidad si tú no tienes nada no tienes nada chaval alitas alitas